Vamos a ver ahora la apertura orangután o Sokolski o polaca, cuya idea es fianchetar muy rápido como la Nimzolarsen, pero jugando B4. Tomamos más espacio, controlamos la casilla C5 y evitamos caballo C6 del negro porque le podría venir B5. El negro juega E5, alfil B2 y si alfil por B4 jugamos alfil por E5 y aunque el negro juegue caballo F6, sí que es cierto que ha cambiado su peón central por uno de flanco, pero va adelante en el desarrollo y tiene mejor estructura. Podemos decir que ya ha igualado en la jugada 3 y por eso no se considera una apertura buena para el blanco, aunque es de las pocas que son jugables. C4, enroque, caballo F3, torre 8, E3, D5, alfil E2, alfil G4, caballo C3, A5, C por D5, caballo por D5, enroque, caballo D7 y bueno, pues el blanco tampoco estaba quedando tan mal, ¿no? Dama C2, C6, alfil D4, alfil G6 y se van sucediendo las jugadas hasta llegar a un punto en el que el blanco ha conseguido igualar la partida después de remontar esta mala apertura, en definitiva apertura mala pero jugable a nuestro nivel.